1, 2, 3, 5 1, 2, 3, no sé qué sigue y viajó al 5 1, 2 y 1, vamos los dos Departan 3 y viajó a un solo 5 El primero en guerra murió El segundo González sin escalera subió Después el tercero gritó y saltó El cuarto de abajo era oscuro Y en el silencio se escuchó Quinto es el blues quinto Casa quinta, quinta avenida Sin cuadros, gauchos, sin comentarios Vieja hasta quinta, quinta avenida Sin cuadros, gauchos, sin comentarios El primero en guerra Gracias por ver el video Gracias por ver el video